Hola amigos, bienvenidos a este tu canal, Editronics. Hoy voy a hablar en este podcast de el desafío de estudiar electrónica. ¿Es tan difícil como lo dicen? ¿Es tan complicado como lo mencionan? ¿Será tan fácil como yo lo indico en el canal? ¿O será que la electrónica va más allá de lo que muchas redes como YouTube, como mi canal, te están indicando? ¿Por qué hago esta observación? Porque mucha gente me ha dicho y me ha desafiado a decir que sabe más. Nos revolcamos, nos hundimos en el lodo a una pelea y yo le garantizo que yo sé más electrónica que usted. ¿Será verdad? Quédate en este podcast para mirar mi apreciación. Bueno, realmente estudiar electrónica es difícil, sería la primera pregunta. Estudiar electrónica realmente es fácil, es muy, muy fácil hablar de circuitos electrónicos. Básicamente la electrónica se convierte en electrónica por partes. O sea, en la universidad, desde que ingresamos, miramos diferentes materias, lo cuales son el complemento para poder estudiar la electrónica como tal. Si hablamos de electrónica, las materias de electrónica para una carrera de 5 años, de 10 semestres, yo diría que se pueden resumir perfectamente en, no sé, tal vez dos años, exageraría yo. ¿Qué se ve? A ver, todo lo que se ha indicado en el canal de Editronics, en este canal de mi persona, Edison Viveros, es un contenido que es ejemplificación de cada punto de lo que uno ve en ciertas materias. Por eso, el curso de electrónica básica desde cero es un curso el cual lo oriente desde mi perspectiva qué deberías conocer o saber una persona que estudia o que quiere estudiar ingeniería electrónica. Para este caso, si nos vamos desde esa percepción, ¿qué necesitamos? Primero, vas a ingresar a estudiar en circuitos, circuitos en DC, circuitos en AC. Cuando hablamos de circuitos, te voy a contextualizar. Es hablar de circuitos resistivos, inductivos, capacitivos, la respuesta, en corriente continua, en corriente alterna. O sea, eso es circuitos en DC y en AC. Hablar de fasorial, meterle un poquito de integrales, derivadas. Sí, dado el caso, pues estás viendo este tipo de materias con ese énfasis. Es fácil, sí. En el canal hemos visto algunos ejercicios que son como lo más mínimo que yo te indico de qué circuitos. Circuitos, pues obviamente en la universidad uno ve un poco más de contenido referente a ejemplos, referente a este tema. Pero como lo vemos en el canal, yo trato de traer ejemplos que son sencillos, básicos. A veces uno analiza circuitos en DC muy, muy completos que pueden ser, no sé, un ejemplo, seis mallas, tal vez. O circuitos con fuentes dependientes, fuentes independientes. Entonces ahí ya se va haciendo un poquito más complejo. Si vemos circuitos, lo más complejo es de AC, de ser lo más fácil del mundo. Luego vemos electrónica, que es electrónica analógica, donde vemos diodos, transistores, transistores en DC, transistores en AC, BJT, MOSFET, IGBT, rectificación con diodos, tipos de diodos, etc. Eso es electrónica, fácil. Y así puedo seguir con electrónica analógica, amplificadores, analógica 2, amplificadores operacionales, instrumentación electrónica. Eso, fácil. Sí, o sea, es muy sencillo. Tal vez hay profesores que lo hacen ver como, wow, como lo más complejo del mundo. No, no, es fácil. ¿Qué otro contenido podemos ver? También vemos, por ejemplo, electrónica de potencia, convertidores de CDC, de CAC, ACDC. Eso también es fácil. Por ejemplo, vemos autómatas programables. De pronto, pues algunas carreras las ven, otras no las ven. Otras ven comunicaciones. Depende del énfasis del perfil de la carrera, es como uno aprende electrónica. Y también se mira microcontroladores, sistemas embebidos. Hoy en día estamos hablando del famoso IOT, el Internet de las Cosas. Hasta ahí, eso es electrónica. Ah, digitales, obviamente. Pues se ven con puertas digitales. Hoy en día se ven FPGAs. Y ya. O sea, en sí, en sí, si resumo sin meterme en los contenidos, esa es la famosa electrónica. Y muchos de esos contenidos los hemos visto en el canal. Ahora, ¿dónde viene lo difícil de la electrónica? Hay muchas personas que me han dicho a mí, eso es que yo soy autodidacta y se llenan la boca, como dicen vulgarmente en mi país, de saliva, de babas. Diciendo, es que yo soy autodidacta y es que yo sé más que vos. Y es que no sé qué, que no sé cuándo batámonos en un duelo, que yo he aprendido inteligencia artificial, que yo sé programación. Yo no lo dudo, ¿sí? Yo no lo dudo. O sea, yo solamente soy una persona, un profesional que trae a dar su opinión acerca de la electrónica, acerca de la perspectiva, con pequeños ejemplos didácticos, algunos universitarios, otros desde la perspectiva de los técnicos, digamoslo de esa manera. Pero, ¿aprender electrónica es fácil? Sí, realmente es fácil. Aprender electrónica es muy fácil. Ahora, ¿qué es lo complicado? Lo complicado ya es cuando vemos contenidos un poco más complejos, como por ejemplo, ya se le mete las matemáticas, ya se le mete la física, se le mete control, se le mete comunicaciones, se le mete ya todo ese cálculo de las matemáticas a materias, como por ejemplo, procesamiento digital de señales, algebra de Fourier. Ahí, 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 ya se convierte, o sea, se hace complejo el tema. Ya no es tan fácil. Ahí sí puedo decirte que muchas personas arrancan la carrera, la decepción es tan grande que de los 10 semestres que uno ve, como te dije, yo diría que de los 5 años, 2 son netamente de electrónica, o menos, tal vez diría yo, y lo demás son complementos de la ingeniería. Y se considera, hoy en día, hasta la fecha, la electrónica con una de las ramas de la ingeniería más difíciles de poder estudiar. No digo la más, está entre las más duras. ¿Por qué se dice eso? Por su alto contenido matemático, su alto contenido, y cuando digo matemáticas, estoy hablando, por ejemplo, de cálculo, derivar, integrar, integrales dobles, integrales triples, sódidos de revolución, álgebra, pues yo diría que es lo más sencillo, es matriz, y todo eso, eso son técnicas de análisis, más que todo, pero no es complejo, diría yo que el cálculo es lo más complejo, luego llega álgebra de Fourier, luego en álgebra de Fourier, eso es lo que nos da pie para muchas cosas, para poder nosotros analizar. Lo otro que se viene un poco complejo es el área de la programación, la programación orientada a la parte electrónica, vista de manera correcta, es dura, es dura de poder estudiar, pero eso obviamente también es lo mismo que se mira, digamos así, en sistemas, que es lenguaje C, lenguaje C++, Python, pero ya orientada, por ejemplo, al machine learning, orientada a la inteligencia artificial, y muchas cosas más. Ahora, leer en internet, sobre inteligencia artificial, como hoy en día yo siempre lo he criticado, pues, hasta experto de inteligencia artificial, es usar las herramientas, no es estudiar, eso es muy diferente, estudiar inteligencia artificial, si requiere, demanda más complejidad, en sus respectivos análisis, que si yo lo podría aprender de forma autodidacta, teniendo las bases sólidas, para ver la propia inteligencia artificial, yo diría que sí, que es fácil, pero si estamos hablando, de que solamente me estoy basando, a cursos de inteligencia artificial, no, no, realmente eso solamente es usar herramientas, pero, ¿qué se requiere para la inteligencia artificial? Por ejemplo, estadística, cálculo, se requiere, matemáticas avanzadas, y cuando hablamos de matemáticas avanzadas, es matemáticas avanzadas, o sea, si tú dominas las matemáticas, como tal, las matemáticas avanzadas, del cálculo, de ecuaciones diferenciales, etcétera, etcétera, yo sí puedo decir que puedes volverte un experto en electrónica, a base de simplemente analizar circuitos, como yo los he puesto en el canal, ¿crees que te puedes convertir un experto en electrónica? Si quitamos el componente físico-matemático, sí, te puedes convertir un experto en electrónica, y yo creo que eso es lo que muchos usuarios creen, que es la ingeniería electrónica, es simplemente lo que yo he indicado en el canal, realmente déjeme decirte que no, hay muchísima tela por cortar, para poder estudiar ingeniería electrónica, no crean que solamente electrónica se compara, y es lo que yo les he indicado en el canal, solamente es la punta del iceberg, realmente de los problemas tan altos, tan grandes que tiene una electrónica, hay gente experta en una sola rama, por ejemplo, experta en control, yo soy bien sincero, yo no soy experto en control, nunca he indicado ningún ejemplo en control en mi canal, control, hay como control clásico, control inteligente, control difuso, etcétera, o sea, hay gente, yo lo digo por experiencia durísima, 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 colegas, expertos en control, y uno va y, Dios mío, y eso es pura matemáticas aplicadas, eso no tiene nada que ver con electrónica, se puede colocar ejemplos de electrónica en ese mundo, sí, pero es muy complejo, es realmente duro, todo dependerá del tipo de control que te den, por ejemplo, si yo voy a un control clásico, pues sí, vamos al libro de Ogata, vemos ejemplos de Laplace y cosas por el estilo, entonces, uno sí mira como algo como no tan complejo, pero si el control avanza, eso es algo bastante duro, bastante difícil, pasemos eso a comunicaciones, comunicaciones se basa un poquito entre control, y cálculo, y derivadas, y ecuaciones diferenciales, y álgebra de Fourier, se convierte ya, uno piensa que, ay, no, sí, pues electrónica, no enseñas nada, hacer un transmisor de FM y AM, y la gente piensa que es eso, y no, comunicaciones es algo mucho más allá, es analizar las señales, todo ese campo tan denso de las telecomunicaciones, es realmente, diría yo, desde la perspectiva, es más fácil utilizarlo, es más fácil utilizar, convertirme en un experto en IOT, manejando circuitos de comunicación, de sensores, subirlos a la nube, algo sencillo, pero si analizamos los principios, por ejemplo, del ORA, del FM, del QPSK, FCK, del LTE, del GCM, a nivel, como uno lo ve en la ingeniería, es complejo, es muy duro, y ahí uno hay una mortandad increíble, vámonos a automatas programables, automatas programables, es el famoso PLC, control lógico programable, hay otro PLC, que es control por línea de poder, entonces, más o menos son como con la terminología, no recuerdo muy bien, es otro tema, bastante, no complicado, pero sí es de cuidado, porque estamos manejando ya cargas eléctricas, electrónicas de potencia, ya es controlar máquinas, motores, etcétera, ¿sí? Por ejemplo, ver la electrónica desde el punto de vista de un variador, hacer un variador, bueno, pues hacer un variador es fácil, pero ya ponerlo a funcionar, pues ya requiere un poquito más de cosas, eso sí es electrónica, lo mismo hacer un inversor, y todo, eso es electrónica, pero lo que yo digo, y hacia dónde voy para resumir, es que la electrónica, como yo te la he planteado en el canal, es lo más sencillo que puede haber, y esto está orientado para personas que quieren estudiar un técnico en electrónica, o que quieren estudiar un tecnológico, donde no requiere conocimientos altos de matemáticas, ni de física, eso es estudiar electrónica, básica, elemental, que alguien me puede superar en ese sentido, cualquier persona me puede superar, o sea, no necesita que me escriba para desafiarme en decirme, ay, si es que yo soy experto, y me volví leyendo y viendo, obvio, todo el mundo lo hace, sí, y yo no soy quien para decir que yo sea un experto en algo, simplemente, a pesar de ser un profesional, todavía me considero un jovista, apasionado y obsesionado por la electrónica, que todos los días está aprendiendo, obviamente hay gente muy experta, hay gente que se ha convertido experta en algo, leyendo, viendo, estudiando, pero, quiero que me deje sus comentarios, para que las personas, que han estudiado ingeniería electrónica, o estén estudiando, digan la verdad, ¿es o no es fácil estudiar electrónica, junto con sus demás complementos? Entonces hago la aclaración, ¿es fácil estudiar electrónica, como yo lo enseño en el canal? ¿es fácil estudiar ingeniería electrónica? Díganme las diferencias, escríbanlo en los comentarios, y con esto, cerramos este capítulo, de, ¿qué es la electrónica? ¿por qué estudiarla? ¿vale la pena? Sí, obviamente vale la pena, ¿qué es una de las, está entre las más difíciles? Sí, está entre las más difíciles de estudiar, está como en el ranking, depende del ranking que tú ves, está del 3 al 6, entre las ingenierías, más difíciles de poder estudiar, ¿qué más te puedo hablar, acerca de lo más complejo de electrónica? Bueno, tal vez en este momento, se me estén pasando algunas materias, como, Machine Learning, Inteligencia Artificial, la programación, vuelvo y repito, programación FPGAs, en VHDL, y todo lo demás, es algo difícil, es algo complicado, bueno, no siento más, quería dejar esta perspectiva, para que no se confundan, no crean, que todo lo que se ve en internet, es, digamos, fácil de estudiar, o difícil de estudiar, depende de la perspectiva, para mí, esta es mi opinión personal, la electrónica, que yo he indicado en el canal, es lo más básico, lo más sencillo, de poder aprender, y de poder aplicar, montajes de circuitos, y todo lo demás, hay materias especializadas, de diseño electrónico, de normas, para estudiar, para diseñar, para crear prototipos, y modelos, hay programación avanzada, hay matemáticas avanzadas, conozco, colegas, expertos, en matemáticas, que, con el complemento electrónica, pues, obviamente, son unos duros, ¿sí? Mis respetos, para esos profesionales, que se dedican, verdaderamente, a la ingeniería electrónica, investigando, diseñando, creando, desde el ámbito físico, y desde el ámbito, matemático, que, para mí, es algo complejo, en mi canal, tal vez, nunca verás, algunos de esos temas, nunca verás, temas avanzados, de, complemento, de la electrónica, como los cálculos, o los PLCs, porque son temas, demasiado universitarios, que requieren, muchísima experiencia, como te lo acabé, de comentar, no siendo más, nos vemos, hasta una próxima, oportunidad, unidad, se despide, Edison Piberos, y, mucha suerte, nos vemos, en un próximo, tutorial, práctico, de electrónica, hasta una próxima, chao, chao.